Antes el colectivo veías tres o cuatro que iban al colegio. Ahora con el boleto hay que pedir un colectivo más para entrar en los árboles. Y era necesario el transporte porque nos quedamos lejos para ir caminando. Me gusta que haya el boleto gratuito de misiones. El boleto es mío. Es tú. Es de todos. Es una ayuda importante en lo que es la economía del estudiante. Y eso podemos usarlo en fotocopias, en infinitas actividades que nosotros tenemos también. Una oportunidad más para los estudiantes. El boleto es un golazo. La provincia está apostando a la educación, está apostando a los jóvenes. Se preocuparon por nosotros, a los estudiantes, que necesitamos el boleto. Todos los estudiantes podemos gozar del derecho, que es fundamental para la educación. En misión es la educación viaja gratis. Y ya está Stupid. La Revolución es un golazo. Se preocuparon por nosotros, a los estudiantes, que necesitamos encore un gobierno secretario.